La magia de la literatura Bienvenidos, soy Ana Saavedra, escritora y fundadora de la comunidad virtual y multicultural Anaqué Literal. Hay algo con las historias escritas en verso que me atrapa. Debe ser la musicalidad que surge en mi mente al recrearlas. Esta es la razón por la que hoy les voy a hablar sobre... La vida es sueño, de Calderón de la Barca. Hace años que este título me daba gran curiosidad por abordar el tema de los sueños, uno de mis favoritos y recurrentes. En él, las palabras se suceden en un melodioso verso que da paso a otro y otro más. La trama. La vida es sueño es una obra de teatro escrita en verso. Y puedo decirles que viajarán a un lugar en que un heredero al trono es encerrado por su padre por miedo de éste a que se cumpla una profecía y tome su lugar. En ella, su protagonista es el príncipe Segismundo, quien se cuestiona sobre el sentido de la vida mientras se encuentra en cautiverio. La trama desde luego se complica cuando una pareja descubre la existencia del cautivo y él mismo sabe que es heredero y busca venganza. Todo sazonado con una trama paralela en que una mujer viene a cobrar una deuda de honor pendiente. Sueña el rey que es rey y vive con ese engaño mandando, disponiendo y gobernando y ese aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte desdicha fuerte que hay quien intenta reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que amedrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo en conclusión, todos sueñan lo que son. La vida es sueño. Es una obra barroca caracterizada por las ideas filosóficas sobre la vida en el uso de la escenografía para contrastar ideas antagónicas y la importancia que se da a la civilización por sobre la barbarie. Pero, ¿quién es Calderón de la Barca en pocas palabras? Calderón de la Barca nació en Madrid en 1600. Se educó en el Colegio Imperial de los Jesuitas, en el que se familiarizó con los poetas clásicos latinos. En 1614 se matricula en la Universidad de Alcalá y el año siguiente en Salamanca, donde estudió cánones y derecho hasta 1620. Fue un soldado en la juventud y sacerdote en la vejez, lo que era bastante habitual en la España de su tiempo. En sus años jóvenes, su nombre aparece puerto en varios incidentes violentos. De su vida militar existen pocas noticias, aunque consta que tomó parte de la campaña para sofocar la rebelión de Cataluña contra Corona. Contrasta lo impulsivo y mundano de su juventud con lo reflexivo de su madurez. En 1642 pide su retiro como militar y entra al servicio del Duque de Alba. Goza desde entonces de un periodo de tranquilidad para la creación literaria. En 1651 recibe las órdenes sacerdotales y se traslada a Toledo como capellán de los Reyes Nuevos. Vuelve en 1666 a Madrid por orden de Felipe IV, que le nombra capellán de honor. Murió en Madrid el 25 de mayo de 1681. En La vida es sueño, reflexionamos sobre el poder de los sueños en nuestro entorno inmediato y lo delicado que es vivir soñando, pero a la vez el autor demuestra que para soñar nacimos y por lo tanto deberíamos aprovecharlo. Por otro lado, la obra entera es una ida y venida entre sueños y realidades, enredos y malos entendidos, venganza y justicia aderezada con buen humor y bromas finas que al final nos enseña, ya sea en sueño o en vigilia, es mejor actuar, pues los dos se terminan esfumando en algún momento. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra. Una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Realmente no quiero darles más detalles sobre el arco dramático, pues es más provechoso invitarlos a leer este título. Lo que sí pueden estar seguros es que disfrutarán el lenguaje, se sorprenderán con el ingenio del escritor y harán suyas unas frases inolvidables y que viven ya en el colectivo universal para después poder decir con conocimiento de causa La vida es sueño y los sueños, sueños son. Dulces lecturas y provechosos sueños. Por esta ocasión, esto es todo. Mi nombre es Ana Saavedra. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.